Vamos a estar manchando a mi mamá A mi Ya le puse un poco Le puse base en toda la cara y un poco en el cuello Y Le puse el corrector En la Acá, donde está la Las ojeras Y acá abajo Esperen que no Puse el ventilador Así Y en la nariz se pone muy bien Ahora Voy a guardar este Van Ahí, esperemos Le voy a pintar los ojos Marrón o rosa Este Este es el rosa Un poco manchado Y este es el marrón Igual marrón tiene Estos tonos Bueno, cloritos son muy gritos Bueno, contame con lo que quieras Sí, estaba explicándome a mí Ah, antes de empezar Le pí la cara con esta agua micelar Que es muy buena Le voy a pintar con esta parte Que es Tipo Con pelitos Y esa Es Poquita Estas paletas Estas paletas De esta marca Son muy buenas Así que Le vamos a poner Hacer las ojo Hacer acá No Así Acá Y con el párpado Le vamos a poner un color clarito O fuerte Como quieras Yo le voy a poner clarito Porque así queda mejor Y le voy a poner Estoy entre estos dos Pero le voy a poner este Está un poco manchado Pero bueno Así se puede Estimular Tiene igual un poco de rímel Porque No, al final le voy a poner este Que es un toque más oscuro O voy a estar mezclando entre estos dos No, pero entre estos dos Los voy a mezclar Así los puedo Manejar mejor Que tiene más intensidad Entre los dos Así que en el otro voy a usar Este Y estos dos Porque si no Me va a quedar mal ¿Te cansaste? No No había empezado a grabar antes Porque a mi mamá se le ocurrió Igual lo pensé muy bien Para grabar Así la puedo Si me gusta Cómo queda el resultado No lo borro Bueno Ahora una vez que le puse esos Que Ven No se nota mucho Es tipo Medio brillito Le voy a poner Este solo Que es el que combine Un poco En el párpado También Que es muy lindo Que queda muy lindo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ahora Acá Que No me acuerdo ¿Cómo se llama? El párpado No, no es párpado Esa no ¿En qué? Esto Sí No, esto Las cejas Bueno En el ojo No No, no Mami Bueno En esta cosa Vamos a poner un color más fuerte Que va a ser Este Que es más fuerte Que es más fuerte Que es más fuerte Que es más fuerte Muy lindo Lo voy a poner un poquito Y mira lo que va a hacer ¿Me veo? Deja Así ¿Me quedó? No Creo que lo voy a hacer con esto Claro Igual Si le pinta la ceja No importa Que ahora Después de la ceja Le voy a hacer algo Que va a quedar lindo ¿Ven? Ahí quiero re re lindo Me gustó No lo voy a delinear Porque no se delinear Igual un día lo delineé Porque ya vamos a los otros Ahora los voy a juntar a los dos Entonces se va a difuminar Para difuminarse Va a quedar como Que Junto No hay ningún Espacial Igual lo voy a poner Bien contra las cejas Y lo puedo hacer igual Así se pueden quedar Iguales Bien contra las cejas Ya hice Y ahora Lo voy a poner un poco Lo voy a hacer así Ahora Con el lado Que este Que no use Aunque no importa Con el Pidrito este Voy a hacer así En mi mano Así que puedo Agarrar El Iluminador Pero después Así que esto Lo puedo guardar Ahora Lo que le voy a poner Va a ser Máscara de pestañas Aunque tiene un poco Pero no Máscara de pestañas Yo me puse Esa Deja que Tengo la cosita Vamos a buscar Máscara de pestañas Que use Ahí les muestro Es muy buena Pero tarde en seca Y te mancha todo Ven Es esta Es muy buena Así que si la quieren Se las recomiendo Comprensela Ahora Después Igual le voy a mostrar Todas las cosas Que use Así Pueden ver El 2 Ese es el 1 El 2 Te las deja más Como más gordas De aún más De las callenas Ah Está bueno Este es el 1 El chiquito Ven Este es el 2 El grande Yo siempre pensé Que era 1 1 solito Igual No pero vos le sacas eso Que es lo que te cargan Las pestañas Estoy sacando la punta En la punta Sáquense luego Porque Queda Por feo Ay Está bueno Deja bien feo Igual Queda peor Igual Están medias Duras Pestañas Están medias Duras Las pestañas Uhhh ¿La mancha? No No Porque Por más Porque Igual Si te manchas Mira bien para arriba Que te voy a pintar los ojos Porque ¿Qué está diciendo? Bueno Porque Las tenía duras Creo que está diciendo Sí Porque Ya se había puesto A la mañana Entonces Ahora le voy a poner Iluminador En Las partes Que les voy a A señalar Mira Le voy a poner Iluminador Acá En la punta De la nariz Y acá arriba Así que Acá nos lleva No Y acá tampoco No Ah Y nada se pone Acá Acá En cualquier lado Así que No tengo bronzer Así que No le vamos a poner bronzer Acá va que Es gracil O sea No es bronzer Me gusta la palita marrón Me es bronzer Pero bueno Lo que hace Y Y Saca Ahora Esta Que Lo voy a pasar Un poco por el brazo Así Le sacó Un toque base Ahí está Y lo voy a pasar Ven Que es re Lima Lo voy a pasar Tipo así Entonces ahí No pinta mucho Ok Ahí Agarro Tipo Con Con el bronzer Ya sé Que Ven Ahí quedó Mucho mejor Igual Igual acá Está Medio No No Esperá La piel de mi mamá Ahí es Medio manchadita Acá O está manchado Con Otra cosa No sé Ven ahí Y ahí Ahí O está manchado Nick Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Para borrar tu cara Y ya estáis Y ya estáis Ni que No se te caigan ahora si lo voy a tomar en serio ahora voy a agarrar el agua micelar que también te saca todo, la base, todo el maquillaje te lo saca y te lo saca muy bien igual esta no sé dónde se consigue yo le puse una base a mi mamá que esa base no es de su color natural es de otro color entonces al ser de otro color yo le dije, esta no es tu base o la base no es el color de tu piel natural ahí quedó bien pero es que te puse más acá nada más le voy a poner el brillo que le puse acá no se nota pero bueno es tipo un brillito le puse no no tiene el brillo ni el brillo no tiene bueno no tiene el glitter bueno está está no hay problema bueno ahí lo ponemos acá y lo ponemos un poco en la frente bueno ahora me lo voy a hacer así con este dedo que es el del marrón voy a estar usando el iluminador bueno voy a usar este iluminador pero no porque este es el verdadero iluminador cómprenlo es muy bueno pero no se les tiene que quedar porque se les hace triste así les puede quedar y así no tendría que quedar porque bueno y no se les caiga puede pasar un accidente si puede pasar pero no se les tiene que caer ah eso también compré esto también compré lo que es esta marca esta marca es de Natura es tipo un labial pero no es un serum concentrado para la pestaña claro es un fortalecedor 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 eso fortalecedor de pestaña de pestañas solo de pestañas ah y de cejas también esto en la ceja se pone ¿sabías? si te voy a poner bueno así se esto se pone en la ceja también así se puede enpeinar las peinaditas si crecen sanitas también que te las peina porque si nacen con las cosas así ponete a mi que no se ve pero si nacen con las cosas así bueno aparte también se lo pueden acomodar todo a mi a veces me re sirve porque bueno esto sirve es muy bueno comprenlo todo lo que le estoy diciendo comprenlo si esperen que voy a buscar una cosa